¡Segue mi vida! Y bueno, precisamente como recordaremos en el capítulo anterior, gracias a la colaboración de Mina y Kafka, este último pudo contactar un golpe directo en contra de los misterios de los misterios de los que habríamos podido esperar. Y bueno, precisamente con este golpe destructor es como comenzamos el episodio, diciéndonos la frase, el resultado de su colaboración y los lazos que les unen. De esta manera se nos muestra como en efecto el golpe de Kafka ha sido completamente devastador, causando un daño brutal en el núcleo del noveno, por lo que ahora así todo parece indicar que es el fin. Incluso el propio Kafka reconoce que ha sido aplastado, viendo la cara sangrante del Kaiju 9, mientras que los demás se encuentran simplemente expectantes por la situación. De esta manera desde la central observamos como dicen, golpe limpio, el núcleo del noveno ha sido dañado, a lo que el propio Kafka reconoce que al parecer esto se acabó. Pero antes de que pudiéramos terminar todo esto, observamos como el Kaiju 9 tiene unas últimas palabras, diciendo, octavo Kaiju, hablemos un poco. De esta manera algo muy extraño empieza a pasar alrededor de Kafka, algo que ni siquiera él puede comprender muy bien, observando como de repente parece ser teletransportado hacia otro lugar. Quedando directamente varado en medio de un campo de batalla, en donde se encuentran muchísimos samuráis a su alrededor, a lo que en efecto Kafka no sabe que demonios está pasando. De esta manera vemos la sorpresa de Kafka, el cual menciona que, un campo de batalla, es el interior del noveno donde está, observando en el suelo una extraña máscara, a lo que Kafka dice, esa máscara la he visto en alguna parte. Y es que como todos recordarán, anteriormente Kafka había tenido un encuentro con un extraño samurái, el cual parecía que se encontraba relacionado con el Kaiju 8, pero hasta el momento no se nos ha aclarado nada al respecto. De cualquier manera en medio de este escenario finalmente vemos la aparición del noveno Kaiju, el cual al parecer actualmente se encuentra en estado miniatura, lo cual sorprende muchísimo a Kafka que dice, Noveno, a lo que este responde, al principio pensaba que era una coincidencia que aparecieras frente a mí, pero al sentir eso que hay dentro de ti hace un momento, me di cuenta de que era algo destinado a suceder desde hace mucho tiempo. Al escuchar estas palabras, Kafka simplemente pregunta de qué estás hablando, y el Kaiju 9 menciona, te resulta familiar esta escena, pero Kafka todavía no tiene ni idea de lo que está pasando, diciendo, no te entiendo, ¿qué dices? A lo que el Kaiju 9 menciona, ya veo, todavía no has establecido un vínculo tan profundo, y aún así demuestras un poder tan enorme, parece que el resentimiento de aquel entonces es muy fuerte. Y bueno, directamente en este punto prácticamente se nos está confirmando algo que ya sabíamos, ya que parece ser que en ese entonces, en las batallas contra los Kaiju, ese resentimiento creció, y ellos crearon algo lo suficientemente poderoso para que finalmente pudiera exterminarlos a todos, honestamente es algo muy parecido al One for All, ya que incluso el Kaiju 9 le pregunta a Kafka si tiene memorias al respecto, ya que parece ser que las memorias de esos tiempos en algún momento llegarán a Kafka, incluso diciendo que es sorprendente que el Kaiju 8 sea tan fuerte sin tener un vínculo completo, así que básicamente aquí también nos están spoileando que directamente Kafka todavía puede ser mucho más fuerte, y creo que hay una teoría que podría cuadrar muy bien aquí, y es que como sabemos estos son Kaijus, y los Kaijus normalmente son gigantes, así que honestamente me encantaría ver una transformación de Kafka gigante, creo que esa podría ser la etapa final de Kafka, y vamos a ver si en algún momento llegamos a verlo cuando el vínculo con su origen se complete por fin, de cualquier manera regresando a la situación, ante todos estos comentarios Kafka no sabe que pensar, y comienza a decir, ¿de qué demonios estás hablando? Si todavía no he acabado contigo, atacaré otra vez, pero antes de que Kafka haga algo, observamos como el noveno le dice, No, ya has ganado, pronto desapareceré, me has arrebatado la esperanza, esta batalla la has ganado tú, Kafka gibino, ha sido muy divertido, una vez tras otra los humanos han superado mis expectativas, destrozaron mis planes, quería saber más, investigar más, acercarme más a los humanos, pero me has derrotado por completo, al escuchar esas palabras, Kafka simplemente puede decir, no mientas, a lo que el Kaiju 9 continúa diciendo, no es mentira, ya no me quedan opciones, pero Kafka rápidamente dice, es mentira, si no lo es, entonces, ¿qué es eso que está tratando de salir dentro de ti? ¿Qué es eso? Observando que en efecto, una aura completamente monstruosa se encuentra dentro del Kaiju 9, y es que hay que recordar que había algo muy misterioso en este Kaiju, debido a que cuando entrabas a su interior, podías observar a una enorme cantidad de Kaijus de toda la historia, por lo que sí parece ser que el misterio del Kaiju 9, es aún más grande de lo que podríamos haber imaginado, y este es un Kaiju que ha existido desde hace muchísimo tiempo, de esta manera, una vez que el Kaiju 8 detecta la presencia de esta amenaza, observamos como el Kaiju del interior de Kafka, comienza a estremecerse, por lo que el propio Kafka no sabe lo que está pasando, diciendo, ¿qué demonios es esta reacción tan anormal? A lo que vemos como el Kaiju 9 comienza a hablar, diciendo, la verdad es que no quería que esto pasara, con la ruptura del núcleo, el equilibrio se desmorona, me convertiré en una bestia que destruye indiscriminadamente. Observando como del pequeño Kaiju 9 comienza a emerger una gran cantidad amorfa de diferentes Kaijus, a lo que precisamente en este punto Kafka recuerda las palabras de Mina que mencionó, Dentro de él había innumerables Kaijus, a lo que Kafka piensa, esto es a lo que se refería Mina, preguntando, ¿quién eres en realidad? De esta manera observamos como todo el escenario creado anteriormente comienza a destruirse alrededor de Kafka, sin que él sepa qué es lo que está pasando, a lo que el propio Kaiju 9 continúa hablando, diciendo, ¿cómo lo llamaron los humanos? Ah, sí, gran Kaiju Meireki. Observando que en ese momento, precisamente aparece un Kaiju realmente enorme, conformado a partir de diferentes Kaijus, una amenaza realmente impresionante. Y en ese momento también observamos una vez más un flashback del Kaiju 8, en el cual observa esa máscara y también podemos ver al Samurai otra vez, lo que nos podría estar indicando que también la conexión entre Kafka está creciendo, sobre todo como reacción a la amenaza que acaba de aparecer frente a él. De esta manera finalmente la ilusión parece terminar y regresamos al campo de batalla, donde Mina Ashiro se encuentra con un escenario realmente brutal, en el cual observamos su cara completa de terror e impacto, sin poder reaccionar a lo que está pasando, mientras se nos muestra el rostro del Kaiju 8 completamente destrozado, para ahora sí revelarnos un escenario completamente desgarrador. Y es que parece ser que la bestia Meireki está saliendo al exterior, y su primer ataque fue contra el Kaiju 8. Directamente parece ser que ha destrozado su núcleo, aunque no podemos confirmarlo. Pero sin duda alguna el daño causado en el Kaiju 8 ha sido tremendo. Además de que finalmente se nos dice la frase, la fuente de su poder muestra sus colmillos, terminando de esta manera el capítulo. Y qué les puedo decir, la verdad es que como dije, este capítulo ha sido totalmente impresionante. Finalmente se nos va a mostrar los orígenes tanto del Kaiju 9 como del Kaiju 8. Y es que al parecer ambos Kaijus están conectados de alguna manera, debido a que en un principio pareciera ser que el gran Kaiju Meireki fue sellado en el Kaiju 9, supongo que para contener su enorme poder destructivo. Y por otro lado tal vez, de igual forma, el Kaiju 8 fue creado como respuesta de la humanidad para enfrentar a esta terrible amenaza. Pero bueno, en este punto el gran Kaiju Meireki finalmente ha sido liberado, y es una amenaza realmente enorme, que como se nos comentó, él simplemente va a destruirlo todo indiscriminadamente, siendo como una criatura colosal sin raciocinio. Como ya comenté antes, se nos dejó a las puertas de que también, si Kafka logra completar el vínculo con el Kaiju 8, su poder puede maximizarse en gran medida. Incluso llegando a pasar lo que comenté antes, y es que finalmente veamos al Kaiju 8 forma gigante, que sería algo completamente brutal. Además de que también creo que el nacimiento de esta criatura enorme, va a ser que finalmente el resto de los compañeros de Kafka y Mina aparezcan en el campo de batalla, ya que muchos de ellos creo que pueden participar abiertamente en este combate final. Debido a que sí me quedé con ganas de ver a muchos de ellos, y supongo que van a tener una participación importante en este punto. Aunque a final de cuentas, como siempre, creo que Kafka es el que tiene que terminar todo. Pero bueno, ¿qué les puedo decir chicos? La verdad es que este capítulo me ha encantado, y me muero de ganas por ver qué es lo que sigue. De cualquier manera, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y ahora sí, de esta manera terminamos el video. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.